Y el loco se encontró con mi padre en el juzgado y le dijo que me quitaran la denuncia, que me dejara en paz. Que yo también podía tener un futuro, que era un tío inteligente. Y en mi puta vida nadie había dicho que era un tío inteligente. ¿Seguro que lo eres? No, da igual que lo sea. El loco cree que sí. Y eso me da buen rollo. Es como que me quiero más, ¿sabes? El loco se ha portado conmigo como nadie. Bueno, conmigo y con otros. Pero el tío se mete en todos los fregados. No le da miedo nada. Gracias por acompañarme. Nada. Oye, eres un cañón de tía, ¿eh? No me extraña que se enamorara de ti. Sin ofender, digo. Has venido a quedarte. Al loco se le ve muy solo, ¿eh? Ni novias ni nada. Llegamos a pensar que era maricón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.